Me gusta de ese paisaje allá. Derecho. Derecho. No hay falta mucho. No hay falta mucho. Es que si el carro era hora y media de ahí arriba, más es la bicicleta de subida. No hay falta. 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 vamos a ver Si es la torre verde allá al frente Está más allá de ese cerro Donde tenemos que pedalear Para hacer una izquierda Digo derecha Digo derecha Es un campo de polo Digo derecha Digo derecha ¡Suscríbete!